Tampoco, eh? No, si no lo echas para acá. Ese es el... No tiene para echarle, ¿no? No. Será para ser bonito. ¿Por qué? Tampoco de ser una cura. ¿Cuál que es? ¿Ves qué es? Un canario. No, no, sí veo. Sí se ve, pero la ciudad está oscura. Ah, no, sí se ve. Empezar en un sitio y... Aquest es el hotel de la Rambla del Raval. Aquest edifici circular. Lleig. Vamos a ver el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!